Como parte de las diversas actividades que se vienen realizando en el municipio a fin de fomentar el interés por la cultura entre la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Tezontepec de Aldama, que encabeza el alcalde Santiago Hernández Herón, en coordinación con la Dirección de Cultura, invitan a la población en general a visitar la exposición Escarlata, que presenta el artista Santiago Bisuet, la cual estará exhibida para el deleite de las y los tezontepenses por unos días en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Cabe mencionar que durante su estadía en el recinto cultural, se estarán siguiendo debidamente los protocolos de salud. Hola, mi nombre es Daniel Santiago Bisuet, mejor conocido como Santiago Bisuet, y pues nada, los quiero invitar a mi exposición, que se llama Exposición Escarlata, sinónimo del rojo, y pues nada, en esta situación pandémica, la idea de esta exposición es que ustedes la puedan apreciar desde el exterior, entonces los invito a que vengan a la Casa de la Cultura sin arriesgar la salud, sin tener contacto con otra persona y puedan ver la exposición desde fuera, se puedan asomar desde los ventanales, entonces necesitaría que visitar la exposición y pues nada, apoyen el arte local, hay muchos artistas aquí en perfecto, yo soy uno, y pues nada, está abierta la invitación y espero que puedan asistir, muchísimas gracias. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día